¿Qué sopa, primo? ¿Qué sopa, primo? Ey, primo, se llegó la hora, papá. Alita, para tu primero, yo me hice. Obvio, pero adivina, vamos a hacerlo en el barrio que me vio crecer. Vamos a ver. Por tus recuerdos, papá. Y The Mix, J-Life DJ. Tu recuerdos guardó en mi cajón, y al abrirlo me llena de dolor. Aunque sé que no me olvidarás, allá arriba, ¿dónde estás, mamá? Tu recuerdos guardó en mi cajón, y al abrirlo me llena de dolor. Aunque sé que no me olvidarás, allá arriba, ¿dónde estás, mamá? Es algo indescriptible, que ya te falte cuando aún eres niño. La madurez en ti aún no ha llegado, pues tu pavo no estás creciendo. Ay, Dios mío, ahora te hago, para avanzar al lado de otra gente. Y no así sentirme muy diferente, pues yo no tengo a mi mamá. Las mañanas toco la almohada y no estás. Me haces mucha falta, la soledad me va a matar. No hice lo correcto, no te supe escuchar. Juro que lo siento, vuelve pronto que no aguanto más. Estás tan lejos, que no puedo escuchar tu dulce palpitar. Le pregunto al cartero, si me escribiste y él me dice que no sabe nada. Porque al tener noticias tuyas, llena mi vida de alegría. Porque al tener noticias tuyas, calma mi sed en la sequía. Tan solo llámame mi amor, escríbeme por favor. Porque al tener noticias tuyas. Hoy te marchas y mi corazón, está triste porque ya no estás. Moriría si me faltas, algún día. Es que nuestro amor, fue algo tan lindo, fue una gran emoción. Tener a la persona que estuve en tus sueños. Pero de repente todo cambió, y al barranco se fue nuestro amor. Sus padres no aceptaban nuestra linda relación. La vida de un giro quiso que cambiara yo. Pero te juro que voy a encontrar, algún día la felicidad. Nuestro amor era tan diferente a los demás. Y caerá tan real. Pero te juro que voy a encontrar, algún día la felicidad. Y la ves por las calles, dile quién soy yo. El que ya decía, tu único amor. Dile mi friend, que la amo. Que sin ella no puedo vivir, que la extraño. Que sin ella no puedo dormir, que la quiero. Que sin ella no puedo vivir, que la quiero. No, 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 que la amo. Que sin ella no puedo vivir, que la extraño. Que sin ella no puedo dormir, que la quiero. Que sin ella no puedo vivir, ay, no. En este mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar que un día no estarás. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera, ya da a no sentir tu presencia Oh mi amor, bésame aquí, porque yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor, ya le hacéis sentir tu calor Eres mi verdad, mando y regresa pronto Te necesito Te necesito Tú, dices mi única verdad La que en mis noches me hacía soñar Eras tú, solo tú Tú, dices mi única verdad La que en mis noches me hacía soñar Eras tú, solo tú Amor, mi alma está vacía porque no estás Necesito que me des una oportunidad Es que yo no acepto tu decisión Amor Solo en mi mente queda recordar Ya no como, ya no duermo, solo sé llorar Te llamo a tu casa y nunca estás No me pides que yo me marche de tu vida Eso ha sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás Y no hay otra que no pude el primer lugar Tal vez, debes estar muy confundida Tal vez, otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo Esto es un sueño Creo que ahora, yo quisiera despertar Tú fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero Y no te dejo ¿Por qué no la sacas de mi mente? Hazme olvidarla con tu amor Borre este recuerdo que aún me envuelve Y no me deja amarte con pasión ¿Por qué no la sacas de mi mente? Hazme olvidarla con tu amor Borre este recuerdo que aún me envuelve Y no me deja amarte con pasión Parece mentira Que yo esté pasando por esta odisea Y pueda perderla Porque tú me pides que yo haga algo En contra de mi voluntad Si a ella la amo Y a ti te quiero No sé por qué ahora quieres divulgar Lo que hay entre tú y yo No debes reclamarme Porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante Así que mantente al margen Porque puedes perder lo que todo este tiempo Yo pude brindarte No debes reclamarme Porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante Tú quisiste arriesgarte Porque pensaste que yo Algún día de ti podría enamorarme Y el faz voy en el avión Viajando hacia el oriente El piloto ya informó Que muy pronto habrá un accidente Te pido no cuelgues Hoy tengo algo que decirte Son cinco elementos antes de morir Porque sé que no voy a sobrevivir Oh one Voy al paraíso azul Two Tú siempre fuiste mi luz Three Búscale a mi bebé Un padre que le trate muy bien Mora Gracias por darme tu amor Baila mamá que a otro mundo Y me voy Una parte de mi alma quedará en su corazón Porque la otra parte ya es de Dios Su mirada conversa de tristeza Y su alma se dienta por amar Se niega Se niega Rehusa Olvidarlo Aunque se vaya Que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dice que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar Otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está capaz Que no cesa de llorar Dice que si no regresas No se vuelve a enamorar Algo te voy A contar Es algo personal Y muy confidencial J-Life DJ Mi amor me ha ido mal No logro encontrar La ruta ideal A mi me puede pasar Que tenga que llorar Y me pague igual Y volando se marchó Y solito Te dejo Almirante Como me pudo pasar Pero hay algo Que quiero decirte Capu Por eso te voy a explicar Yeah Ella La que no te quiere Ahora como llora Solo porque no te tiene Ella Como se reía Ahora me da pena Su mirada triste y fría Ella Era tan bonita Ahora ni se peina Ni su cara se maquilla Ella Como sufre ahora Ahora llora Llora Porque no te tiene A ti Tanto llorar No arregla No arregla No arregla Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero No arregla Desde que te he conocido yo vivo No sabes cuánto te extraño Que en mi interior no existe engaño Quisiera amarte tanto Y tus recuerdos poder borrarlos Y cómo hacer para olvidar su amor Qué difícil se me hace Y cómo hacer para olvidar su amor Qué difícil se me hace Porque tuve que fijarme Tengo que pasarme a mí Es un amor prohibido que no puedo tener Oh no, dime qué hacer No quiero sufrir más por ti Porque siento que hoy estás aquí Para verme morir J-Life DJ No déjame solo Para desahogarme con mi alma Porque así a nadie estoy Por favor, cierra la puerta Y déjame aquí Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Oh no, te voy a extrañar Aunque desde el cielo Yo te observaré Reservaré Romperé a llorar Pero es lo único Que podré hacer Cuando estés con él Me partirás el alma Pero aguantaré Porque dentro de ti Un día como hoy en tu casa Cuando me presentaste Como lo que más amabas Un día como hoy en mi casa Le prometiste a mis padres Que no me ibas a dejar Quiero decirte Que yo me marcho No sé No sé a dónde Yo solo quiero Irme lejos Irme muy lejos de ti Rencor no te guardo Por lo que me has hecho Aunque me vaya Te prometo Pensar en ti En ti siempre Cada momento de mi vida En un pasaje de mi historia Yo te conocí En ese mismo instante Yo me enamoré de ti A Dios las gracias Le doy por haberme enviado Aquella niña casado Yo he amado Mírame Que mis ojos lloran por ti Es que ellos saben Que no estás aquí Este amor Me está matando Que sabes que eres tú Solo tú Eres mi virtud Mi propia luz Que yo puedo hacer Que yo puedo hacer Que no estás aquí Amiga no sigas mintiendo Dile la verdad Dile que en tu corazón Ella no ocupas el lugar Y no sigas mintiendo Decidete ya Que cuando se oscurezca el sol No voy a estar Y me imagino la soledad Será amarga y también muy cruel Con él yo te veré volar Y de tu impureza Me apartaré Pero cuando mires hacia atrás Ella en paz no estará Oja que caiga en su rama Nunca vuelva atrás Sigue bailando Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó Tu danza En tu cuerpo Me diste nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó Tu danza En tu cuerpo Me diste nuevo aliento Se preguntaban porque el rookie No tenía una canción Con el nombre de una chica Y una historia de amor Hasta la termina en la visa Y voy a cantar J-Life DJ Que les quiero decir Que lo que tienen a su madre No la hagan sufrir Que les quiero cantar Hoy que el otro día La maltratan algún día Llorarán Y sé que les quiero decir Que lo que tienen a su madre No la hagan sufrir Que les quiero cantar Hoy que el otro día La maltratan algún día No me digas nada Solo atrévete Atrévete Déjame besarte lentamente toda Es que tú no ves que a ti Yo te deseo Que quiero que seas mi amante Unas horas Te haré feliz No te acordarás De este hombre que te hace sufrir Y sé que es así Porque lo noto en tu mirada Te haré feliz No te acordarás De este hombre que te hace sufrir Y sé que es así Porque lo noto en tu mirada Baby girl Baby girl La amo Es casualidad tal vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere Yau, yau, yau La soledad se fue Gritaré porque encontré El amor que he estado esperando Ojalá no sale fiesta Entonces pensaré en sus labios Y fuerte la abrazaré Y le diré que la amo Como una amada u otro ser Aunque hace de estar sufriendo Por favor, abrázame fuerte Que bueno si no está Yo no sé si aún me quieres Para mí ha sido muy duro aceptar Que sin ti debo seguir mi camino Porque yo no sé cómo hacer Y se marchó y nunca más volvió Ay amor, mala puesta del sol Nuestro último adiós Y se marchó y dijo que me amó Como no ya la vida me enseñará A vivir sin ti Que te habló del amor al oído Antes de ser tu amante Te curó las heridas de tu alma Y te enseño que siempre hayas venido J-Life DJ Tú llegaste llorando Porque él ya no te quería tanto Le hablaste de tus malos brazos Y después me dormiste en sus brazos Reparé el corazón y tu alma Y después tú me echaste esa raba Como un barco que de a la deriva Como si ya no valiera nada Como si ya no valiera nada Recuerdo aquella noche lluviosa Esa noche nunca se me olvida Te tracé como a nadie en mi vida De tus problemas yo fui la salida ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué lo hiciste si te quería tanto? Quisiera decir Que adentro de mí Hay un incendio Me siento infeliz Porque no te tengo Quisiera reírme Y veo que no puedo Porque solo de pensar en ti Tengo que llorar No me castigues Sin mirar como estoy Acabada por ti Y a mi tronco se secó Se machitó mi corazón Como sirena en el desierto Que he dado yo Sigo estando aquí Solo solita muy triste Y no te puedo olvidar Seguiste que tú te fuiste Deja esta pronto el amor Y mi alma está triste Y ya no aguanta Te traigo Te traigo Como te amo Te traigo Y sin ti no puedo estar Como te amo Para ya no verla llorar Te traigo Y sin ti no perdes nada, no perdes nada Como la amo, ahora ya no me la ayudas Parece mentira, que fui una mentira solo en tu vida Desde que me dejaste, solo me abandonaste y mi corazón Cuanto sufría, mentira, que fui una mentira solo en tu vida Desde que me dejaste, solo me abandonaste y mi corazón Cuanto sufría, solo, 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 solo soy tu amor Desde ese triste adiós, en que todo acabo y te perdí Dulce amor, yo ya no sé qué hacer No encuentro a la mujer que a otros brazos Hoy se fue de aquí Y he visto otras mujeres que dicen que me quieren Más al final pienso en ti Y busco por las calles, pregunto si alguien sabe Más solo estás tú en mí Nunca te olvidaré Es imposible guiar, no puedo estar sin ti Es sobrenatural, ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Me dices que estás muy confundida y que no sabes qué hacer Me juras que me amas a mí y que lo amas a él Yo sé que solo soy tu amante Y sé que no debo reclamar Bien, entonces no me vuelvas a buscar ¿No prefieres a él o te quedas conmigo? Aunque me duela en el alma, no seguiré así contigo Porque solo me buscas cuando quieres sentirte amada Porque sé que tienes en casa, no te lo hace muy bien ¿No prefieres a él o te quedas conmigo? Aunque me duela en el alma, no seguiré así contigo Porque solo me buscas cuando quieres sentirte amada Porque ese que tienes en casa, no te lo hace muy bien Dime qué hago, si para ti tan solo soy un reemplazo Amor, ya yo no aguanto estar contigo por tan solo un rato Amor, nena, para que solo me busques cuando tienes ganas Cuando él te deja tirada en la cama Amor Me entiende que tú misma te haces daño Al pedirme que me aleje de tu lado Yo he sido fiel y he nacido para amarte Pero si no quieres que te ame, yo me... J-Life DJ Hoy recordé estos sueños construidos por nosotros Queríamos un niño y un paraíso muy feliz con nuestro amor Pero con tus sueños, esos sueños derrumbaste Y si tú deseas que me marche, yo lo haré Pero me extrañarás cuando yo esté muy lejos Donde ya no puedas verme Mi amor es el amor No te engañes por favor Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo en este amor que me va a ahogar Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue a mí Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices y alejas que te fuiste herida Y cómo crees que me siento hoy sin ti ¿Por qué te fuiste si no te falle? ¿Por qué te fuiste si no te falle? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te falle? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Pero ojalá y encuentres otro Que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Apuesto el sol y las estrellas Que no habrá alguien como yo Que te haga sentir como yo Te lleva al cielo igual que yo Si dices que me amas Explícame mi amor ¿Por qué yo trae en tu cama? Y esta no soy yo Si dices que me amas Explícame mi amor ¿Por qué yo trae en tu cama? Y esta no soy yo Corré Engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta Que en mi corazón Estás tú de primero Ya no podré Engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta Que en mi corazón Estás tú de primero Perdóname Perdóname para cambiar mi vida Sé que he fallado Que te he engañado Y que estás herida Perdóname para cambiar mi vida Sé que he fallado Que te he engañado Y que estás herida Solo en esta celda Pensando en ti amor Siempre estoy Tal vez mañana tengas Que olvidarme Es mi condena Es mi condena Solo en esta celda Pensando en ti amor Siempre estoy Tal vez mañana tengas Que olvidarme Es mi condena No vuelvas más aquí No voy a salir De escuchar mami Solo estés gastando más plata por mi Sabes que es así Te lo dije a ti Dile a los niños Que no se olviden de papi Y si algún otro hombre Te llega a gustar Espero que me seas franca No quisiera enterarme por otra boca Ni mucho menos por una carta Porque el hombre que venga Después de mí Debe tratarte mejor que yo Porque si me entero Que eso no es así Me fugo de aquí Y voy por ti Voy a matar ese bufón Pa' que me respete A matar ese bufón No quiero cizaña A matar ese bufón No me estoy creyendo A matar ese bufón ¡Cuida! Muchas veces te esperé Y yo no te he vuelto a ver Si un día te amé Ya olvidé J-Life DJ Te manchaste Soy de mí Queriendo hacerme sufrir Si un día te amé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Si un día te amé Ya olvidé Hoy me olvidaré Hoy me olvidaré De tu amor Hoy me olvidaré De tu amor No puedo perdonar Tu traición No puedo perdonar Yo te di mi vida Y mi amor Te entregué Toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él De masoquista mujer J-Life DJ Por el cuanto sufrió Y en el piso estuvo Llorando su adiós Vine yo y la levanté Le di mi amor y querer Entonces ella volvió a nacer La relación no andaba mal Pero quien iba a pensar Que con ese hombre iba a regresar Fue solo mentiras Cuando tú me amabas Cuando me abrazabas Tú solo fingías Fue solo mentiras Lo que me decías Que no vales la pena Lárgate de mi vida No tienes corazón Tú no sabes Lo que es el amor No valoraste Lo que yo hice por ti Y me engañaste al creer Que estarás siempre junto a mí Pero tú pagarás Toda tu traición A mí regresarás A mí regresarás Pidiendo perdón Pero no, mi amor Escribí su nombre En el pizarro En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Escribí su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Que te quieres ir Triste palomita Ya te voy a abrir Tu bella y triste jaula Que es mi casa Si te vas Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo, mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida A morir No te lo digo dos Ni te repito tres Es solamente una vez Que de una vez Pues no puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando Despierta Que te quieres ir El día gris está Y me dice que te vas Y ahora comprendo Que nunca volverás Ahora comprendo Que nunca volverás Oh, mi amor No llores Que sufro por tu adiós Amor Es soledad El tiempo se va Tan lento Si tú No estás Aquí Amor ¿Dónde estás? Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor Y tú Sin mi Y tú Vitamix J-Life DJ J-Life Salud, saludo, 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 saludo.